permite tocar y tocar, atención porque es peligrosa la jugada, viene el gol, remató, gol de Estados Unidos abre la cuenta el equipo norteamericano aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula ataca Mumo Bernardes, intenta levantar centro Mumo Bernardes, aparece con el... ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡De chilena la mete a Juan Carlos García! ¡De chilena! ¡Qué golazo de Juan Carlos García! ¡No lo puede creer Suárez! ¡Un gol impresionante! El número 3 Figueroa, Figueroa marcado por Bradley, la tiene Figueroa, buen pase, peligro de gol, atención, viene el gol, 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 peligro de gol, golazo, 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 golazo! ¡Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras! ¡Jerry Benson! ¡Sí, señor! Clavó la pelota en el fondo de la malla A los 31 minutos del segundo tiempo Jerry Benson Honduras 2 Estados Unidos 1 Sí, ahí desaparece el goleador El goleador que por momentos desaparece Pero en el momento que más...